Bitcoin, criptomonedas, marshmallows. ¿Qué tienen que ver estas tres cosas? Te lo digo en un momento, pero primero que nada, si estás viendo este video en un anuncio de YouTube, es porque el mercado de las criptomonedas está tan bochornoso que tengo que pagar para que la gente mire estos videos, porque igual de bochornoso está este canal. No tengo nada que venderte, lo único que quiero es que te quedes en este video y que me regales una suscripción si este video te sirve. Considero fuertemente que estos son los mejores momentos para invertir y que de aquí a los siguientes años, siguientes 3, 4 años, es posible que muchas personas que inviertan en estos momentos puedan generar muchísimas ganancias y quiero que tú seas uno de ellos. Realmente ese es mi objetivo con este video, con este canal y precisamente es en estos momentos en los que nadie está viendo el mercado cripto cuando son los mejores momentos para invertir y te voy a dar de forma muy, muy simple varios indicadores que estoy viendo para saber si este es el mejor momento para invertir o mejor van y se compran 10,000 helados, 10,000 chocolates u otras opciones. Así que si esto les interesa, bienvenidos al Bitcoin Channel donde somos los toros del Bitcoin y luego en un momento te voy a decir que es lo que tienen que ver los marshmallows con las criptos, que yo sé que es el tema más interesante de este video, pero voy a dar un análisis muy conciso, muy sencillo de varios indicadores, aproximadamente 10 u 11 según mi cuaderno, de si estos son los mejores momentos para invertir o debemos esperar más. El primero resultan ser las medias móviles semanales, estas líneas que tenemos aquí que son promedios de precio, tenemos 21, 50, 100 y 200. En el pasado, y esto lo he repetido varias veces, cada vez que hemos llegado a la de 50, después hemos llegado a la de 200 antes de volver a subir y fue exactamente lo que pasó en estos tiempos, llegamos a la de 50, luego llegamos a la de 200. Entonces, basándonos en estas preciosas medias móviles, lo que miramos es que ya cumplimos con esta señal, sin embargo, debemos tener cuidado porque esto que está sucediendo aquí no había pasado anteriormente, nunca habíamos estado tanto tiempo debajo de la media móvil de 200 semanas, como podemos ver que es esta morada que está por aquí. Entonces, miramos que ahora estamos tocando la cabeza como resistencia en esta media móvil, en lugar de que nos actúe como un soporte como fue en las veces anteriores. Entonces, tenemos que observar muy bien que antes de empezar un nuevo bullrun y empezar a subir, vamos a tener que batallar con esta media móvil de 200 semanas. Y una vez superada, ya es posible que tengamos un crecimiento mayor, pero actualmente estamos debajo y tenemos que romperla primero. Pero básicamente, como hemos visto en el pasado, cada vez que hemos estado, que hemos llegado a tocar la media móvil de 200 semanas, han sido de los mejores momentos para invertir. Así que sí, es posible que bajemos aún más y es posible que tengamos aún un bajón bastante estrepitoso en los próximos meses, en las próximas semanas incluso, es posible. Pero, sin duda alguna, estos son los mejores momentos para invertir y solo sería de esperar un poco más, pero este ya es un buen momento para invertir según las medias móviles. El segundo aspecto que quiero que miremos con estas preciosas medias móviles es esto, y esto es lo más glorioso de la vida. Miremos este cruce que tenemos aquí. Esta es la media móvil de 50 debajo de la de 100. Cada vez en el pasado que hemos tenido este cruce, tenemos aquí un punto. Miremos en qué punto nos encontrábamos en el bear market y luego en el anterior bear market. Miremos el punto en el que nos encontrábamos, normalmente ha sido la mitad, básicamente, o un poco más adelante del bear market. Según lo que miro, es posible que estemos en la mitad o un poco más atrás del bear market, pero esta señal, por favor no nos confundamos, es una muy buena señal, porque después de esto, viene un momento de consolidación, ha venido en el pasado un momento de consolidación relativamente corto para luego empezar a subir. Así que esta es una de las señales que más me gusta, por lo cual, según las medias móviles, este es un buen momento para invertir. Ya llegamos al fondo del bear market, según estas medias móviles, y es posible que estemos en medio del bear market, según este cruce. Ahora bien, ¿cómo saber si ya estamos empezando a salir de esta situación? Básicamente, lo que tenemos que ver es que rompamos, primeramente, el punto número uno es romper la media móvil a María. La media móvil de 21 semanas. Esta, al romper la media móvil de 21 semanas, significa que ya estamos empezando a subir, y ahorita estamos un poco lejos, pero ese va a ser el paso número uno. El paso número dos va a ser romper la media móvil de 200, dependiendo de en qué punto nos encontremos, pero básicamente, lo primero que tenemos que ver es lograr sobrepasar la media móvil de 21 semanas. Ahora vamos con el punto número dos, nuevamente las medias móviles, pero ahora podemos ver que estamos en time frame mensual, como cuando ustedes les pagan al fin de mes. Miramos aquí que, en el pasado, cada vez que hemos llegado a la de 21 semanas, la María hemos llegado y nos hemos recostado sobre la de 50 semanas. Antes de subir, miramos que ha servido como un muy buen soporte, todas las veces anteriores, que está pasando actualmente, llegamos a la de 21, y justo como habíamos dicho, llegamos a la de 50. El punto, nuevamente aquí, es que estamos debajo y miramos que está actuando también como resistencia, por lo cual es necesario que rompamos primero esta media móvil de 50 semanas hacia arriba antes de continuar. Sin embargo, nuevamente, si nos vamos a largo plazo, ya cumplimos con este punto, y es posible que si invertimos ahorita, tengamos que esperar un tiempo, pero después nos vamos a forrar de billetes y vamos a poder hacernos un traje, un tacuche de billetes, si queremos. Vamos a poder forrar los cuadernos de nuestros hijos con billetes de asiento. Nuevamente no me hagan caso, yo solo soy una persona que está aquí en su cuarto, diciéndoles sus propios análisis, así que es bajo su propio riesgo, si me quieren creer o no. Punto número 3, el RSI, el índice de la fuerza relativa, que es este que tenemos por aquí abajo, miramos que siempre ha llegado a la fase de sobrevendido, que es esta área negra que tenemos aquí abajo, miramos que ha pasado en el primer bear market, en el segundo bear market, y actualmente ya cumplimos con esto, estrepitosamente ha sido el punto más bajo al que hemos llegado, pero ya salimos de ahí. Esto históricamente ha sido una muy buena seña de que ya estamos empezando a salir, por lo cual aquí tenemos también una seña muy positiva de que ya estamos en los puntos más bajos del bear market, y miramos algo muy precioso aquí también, que es la divergencia. Esto significa, nada más y nada menos, que aquí tenemos un punto alto, aquí uno más bajo, mientras que aquí tenemos uno bajo y uno más alto, lo cual significa que cuando miramos este tipo de incongruencias, para sonar muy profesional, significa que ya estamos empezando a subir, y esto es una divergencia positiva. En el time frame mensual miramos lo mismo, hemos llegado a debajo de esta línea de 50 todas las veces, y estamos bastante debajo de la línea de 50, por lo cual según este indicador en time frame mensual, también tenemos una señal positiva de que estamos, si no en el fondo, llegando ya al fondo del bear market. Ahora vamos a ver un indicador que es el MACD, el McNugget, solo que esta belleza la hice con estas preciosas manos, y es un MACD porcentual, como miramos tenemos un área arriba, que es arriba de un 20%, y tenemos un área debajo, que es el área de un 20% negativamente. Entonces miramos que en cada fondo del bear market, hemos bajado debajo del 20%, aquí, luego en este punto miramos nuevamente, y luego un tercer punto en este bear market, donde estamos actualmente, miramos que estamos debajo del área de 20, es decir, estamos llegando al fondo del bear market según este indicador. Ahora bien, este indicador no nos está diciendo que ya estemos saliendo todavía. Cuando sepamos que estamos saliendo es cuando subamos del área de 20% y empecemos a ver una acción como esta, en la cual la línea azul empieza a subir descabelladamente hacia arriba como Toretto. Actualmente no estamos como Toretto, estamos como Pedro Picapiedra, estamos a puro pie y está actualmente bajando, por lo cual según este indicador, sí, ya llegamos posiblemente al fondo del bear market, sin embargo no nos está diciendo que estemos saliendo todavía. Y ojo, todos estos indicadores, básicamente ninguno nos está diciendo que ya estemos saliendo, excepto probablemente el RSI que acabamos de ver, la mayoría nos están diciendo que estamos metidos en el fondo del retrete, pero precisamente en ese fondo del retrete es donde queremos estar para poder invertir. Luego indicador número 6, vamos con el MACD, el MAC Nugget, pero este es normal, este no es porcentual como podemos ver, este es normal, también lo hice con estas manos para tener más colores y más preciosuras, el de ustedes probablemente no sea así con tanto color, pero la situación es esta. Miremos en el pasado, aquí, este punto en el cual la línea roja se vuelve rojo, pálido, rosita, es exactamente en la mitad del bear market, aquí en el pasado. En este punto, miramos que cuando la línea roja se vuelve rosita, es básicamente cercano a la mitad del bear market, no es exactamente en la mitad, pero bastante cerca de la mitad del bear market, donde nos encontramos actualmente, está rojo, rojísimo, entonces depende mucho de cómo cerremos este mes para ver si se va a poner rosita o no. Si la acción de precio empieza a subir, significa que es probable que ya este indicador nos dé la señal positiva de que estamos en la mitad del bear market, lo tuvimos por un momento, pero actualmente no está rosita, entonces miramos que está más rojo, más grande la barra que la anterior, cuando la siguiente barra sea más corta que esta, significa que tenemos esta señal positiva. Este es un MACD, por lo cual esta no es una señal muy absoluta, pero ha actuado muy bien en el pasado y creo que es una muy buena señal, porque este es un time frame mensual, y en time frame mensual, el MACD ha funcionado muy muy bien en el pasado, igual que en la forma semanal, y miramos que esta es una señal muy fidedigna, que aún no se ha cumplido, por lo cual según este indicador, estamos todavía metidos así dando vueltas en el fondo del retrete. Y de último voy a dejar lo más importante, que es la mamá de todo, la mamayona, que es la acción de precio, y el marshmallow, que esto es lo más importante de este video, siguiente indicador, la Investor Tool, que es esta preciosura colorida que tenemos aquí delante de nosotros, miremos en el pasado cómo ha actuado, hemos llegado al área morada y ahí hemos encontrado soporte una vez, otra vez, y actualmente estamos justo en este punto, encontrando soporte sobre el área morada, en qué punto deberíamos preocuparnos y llorar un poco, y quedarnos dormidos hasta que se nos sequen las lágrimas, en el punto en el que bajemos del área morada, y empecemos a encontrarlo como resistencia. ¿Estamos ahí actualmente? Realmente no, por este momento estamos zafo, estamos bien en estos momentos, y esperamos que si nos empezamos a aproximar al tope del área morada, esto significa que ya estamos empezando a salir por el momento, ese no es el caso, pero estamos bien, según este indicador ya llegamos al fondo, mientras nos mantengamos dentro de esta área morada, todo está precioso, todo está bien, podemos disfrutar nuestros domingos. Ahora vamos a ver otra de las joyitas de aquí del FitCon Channel, que no lo van a tener en ningún otro lado, y es este super indicador en el cual me baso bastante, y es el indicador del porcentaje de ganancias promedio que hemos tenido en el periodo que uno le ponga, este es de 50 semanas, estamos en semanas, y este mide las últimas 50 semanas, lo que quiero que miremos es esto, en cada fondo del bear market, hemos estado en el área roja, que es una ganancia negativa, miramos aquí, punto número 1, punto número 2, pasamos bastante tiempo ahí debajo, punto número 3, y actualmente, pues obviamente, como miramos no está tan floreciente la cosa, por lo cual estamos bastante metidos ahí adentro. Ahora bien, ¿qué miramos en este indicador? Vamos a marcar una línea aquí, miramos que es normalmente hasta donde hemos llegado, excepto en este punto de aquí, que fue en el 2011, que no había tanto volumen, ni tantas personas metidas en el mercado, pero miramos que hemos llegado hasta esta área, ¿qué está pasando actualmente? Aún no hemos llegado a los puntos que hemos llegado en otras ocasiones, estamos bastante cerca, pero aún falta un poco según este indicador, es probable que bajemos todavía un poco más, y luego cuando empecemos a ver este tipo de acción, en la cual empezamos a marcar altos más altos, y bajos más altos, entonces significa que estamos saliendo de ahí, pero ahorita, ¿cómo miramos? Esto no tiene pinta de que aún estemos saliendo de esta situación tan peleaguda, sino que estamos cayendo en picada dentro de esta situación tan peleaguda. Ahora, una joyita más, que es este indicador, que indica el cambio porcentual que tiene una media móvil, aquí estamos viendo la de 18 meses, y esto nos dice si el cambio porcentual es hacia abajo, o es hacia arriba, y en qué tanto porcentaje, sin complicarnos demasiado, cada vez que hemos llegado a que esté rojo, eso se entiende mejor, celeste y rojo, cuando está rojo, miremos en qué punto, aquí en el pasado, ha sido aquí, casi exactamente, en la mitad del bear market, aquí, se puso rojo, exactamente en la mitad del bear market, y aquí, esto me gusta bastante, esto me ha gustado bastante, y es esto, que en el momento en el que se puso rojo, llevamos como cuatro meses, de estar en rojo, lo cual nos indica, esta candela que está aquí, y si este indicador, es la verdad absoluta, y si este indicador, es la verdad absoluta, que necesitamos, entonces, esta candela de ahí, fue la mitad del bear market, y muy posiblemente, el fondo, si no empezamos a bajar, este indicador, va a ser glorioso, y según este indicador, ya llegamos a la mitad del bear market, y posiblemente, puede ser que empecemos a ver, meses florecientes, y que empecemos a subir, en los próximos meses, y ya casi para terminar, el pay cycle top, MACD, que se los compartí, en un vídeo anterior, y lo que miramos, en este indicador, es que cuando ha estado rojo, y hemos tenido un quiebre, hacia arriba, en el pasado, y después nos ponemos morado, es que ya estamos saliendo de ahí, miramos un punto, aquí morado, ya estamos saliendo, del fondo del bear market, actualmente, ya tuvimos un quiebre, pero esto no es indicativo, todavía que estemos saliendo, lo que necesitamos, es subir básicamente, este punto, y sobre todo, empezar a subir, esta curva, hacia arriba, sobre pasar este alto, más que todo, y empezar a marcar, altos y bajos más altos, y no es que la curva, empiece a subir hacia arriba, pero, es posible, que este sea, el quiebre final, puede ser que sí, puede ser que no, así que en este, indicador, aún tenemos, un gran signo de interrogación, no sabemos, no nos ha indicado, que este sea el fondo, es hasta que se torne, morada la línea, que vamos a saber, estamos saliendo, del bear market, eso quiere decir, que lo vamos a saber, hasta que ya, estemos más afuera, que adentro, en este punto, estamos bien adentro, sin duda alguna, y nos está marcando, sí, estamos bien adentro, así que este es un signo, de interrogación, no sabemos realmente, si este es el fondo, pero es posible, que ya tengamos el quiebre, que necesitamos, para que de aquí en adelante, empecemos a subir, por último, dos de los puntos, más importantes, de este análisis, por eso es que los dejé, para el final, y porque se me olvidó, decirlos antes, pero es el porcentaje, que hemos corregido, desde el tops, hasta el fondo, en los pasados, bull runs, y es que, en el pasado, siempre, hemos bajado, de una corrección, del 80%, miremos como ejemplo, en el 2017, desde aquí, esta línea, que está aquí, es el 80%, aquí tuvimos, aproximadamente, bueno no, precisamente, un 84.22% de corrección, es decir, desde aquí, para el fondo, tuvimos un 84, aquí me dice 83, porque no está exactísimo, pero aquí lo tengo marcado, 84.22% de corrección, en el bear market, del 2015, tuvimos un 86% de corrección, en el 2011, no digamos, fue un 93% de corrección, es decir, todas, han bajado, del 80% de corrección, todas las veces, y actualmente, no hemos llegado hasta ahí, y entonces, miramos actualmente, en qué punto, nos encontramos, desde el tops, para acá, estamos alrededor, de un 70 y algo por ciento, estamos, en un 73% de corrección, por lo cual, no hemos llegado, a ese 80%, que es esta línea, que tenemos por aquí, esta área, es entre 50 y 70% de corrección, estamos debajo de 70, pero aún no hemos llegado, a 80%, es decir, todas las veces anteriores, se ha cumplido, esta condición, y actualmente, no la hemos cumplido, esto, señoras y señores, es una alarma, que puede ser, que sigamos bajando, no es algo, que tenga que suceder, porque claro, el mercado crece, y crece constantemente, como sus muchachitos, pero si es probable, que esto vaya, a suceder, y solo, el tiempo lo dirá, si vamos a llegar, debajo de 80, que actualmente, lo tenemos en 14 mil, dólar, básicamente, así que, esta es una señal, que debemos tomar en cuenta, una señal, que es muy importante, y esto nos dice, que aún no se ha cumplido, que hemos llegado al fondo, y esta es bastante, importante, y la última, de todas, la mamayona, de todo lo demás, la acción de precio, que básicamente, son las barras, que es lo primero, que tenemos que observar, pero lo dejé hasta el final, para que ustedes miren, todo el vídeo, y básicamente, lo que miramos, es que este movimiento, bajista, se está terminando, se le está, acabando, la gasolina, pero, es posible, que aún, según como lo analizo, tengamos un movimiento, un último movimiento, hacia abajo, como vamos a saber, si esto va a continuar o no, básicamente, estamos, en estos puntos, en un soporte clave, en el cual ya hemos aguantado, algún tiempo, que es este de aquí, el bajo, más bajo, que tuvimos, 7,562, aproximadamente, entonces, lo que tenemos que ver, es, si rompemos, este soporte, hacia abajo, y pasan, un par de semanas, tres semanas, debajo, y cerramos, debajo de este soporte, es muy probable, que lleguemos, aproximadamente, entre, 12,500, a 14,000 dólares, de precio, para Bitcoin, esto sería, una oportunidad, de la vida, para invertir, en esos puntos, así que si llega ahí, por favor, no se queden sentados, y bueno, esto es mi opinión, no es asesoría financiera, pero lo que voy a hacer, es invertir, no en Bitcoin, pero en altcoins, y eso sería, una muy buena oportunidad, sin embargo, lo que miro aquí, y es muy importante esto, por favor, pongamos atención, en este punto, es este movimiento, en el volumen, que miramos aquí abajo, aquí estaba bajando, y actualmente, está subiendo, este movimiento, este movimiento, ha sido muy fuerte, y actualmente, el volumen, sigue aumentando, esto, esto puede significar, dos cosas, si nos mantenemos, arriba de este soporte, esta subida, de volumen, puede ser, que este sea, el fondo, porque es una batalla, en la cual, no hemos tenido, un movimiento, decisivamente, hacia abajo, o hacia arriba, esto ha sido, es señal, de un fondo, si sucede, lo siguiente, si el volumen, empieza a bajar, y empezamos, sobre todo, a subir, o probablemente, a seguir, dentro de esta área, de aquí, eso puede significar, que este sea, el fondo, ahora bien, esto puede significar, una segunda opción, que es la que creo, más posible, en estos puntos, y es que esto, sea, un aumento, de volumen, en construcción, para un movimiento, para otro movimiento, bajista, de este tipo, y que tengamos, un movimiento, abrupto, incluso, dentro de las próximas semanas, en el cual, rompemos, este soporte, y bajamos, posiblemente, al área, de 80, un poco más abajo, a los precios, que les dije, entre 12,500, 14,000 dólares, de precio, para Bitcoin, y luego, ese sea, el último momento, posiblemente, ahí vamos a tener, que evaluar, la acción de precio, pero es posible, que aún tengamos, ese movimiento, sobre todo, por toda la situación, económica, que se está dando, en el mundo, mundial, no me gusta esa frase, pero es necesario decirla, entonces, es posible, que aún tengamos, una pata para abajo, que esto, que está aquí, signifique, que se está construyendo, ese movimiento, porque si, no es alcista, precisamente esto, sino que es, ligeramente bajista, así que depende mucho, las próximas semanas, básicamente, si rompemos, hacia arriba, esta línea, de resistencia, que tenemos aquí, y empezamos a consolidar, es posible, que eso sea, el respiro, que necesitamos, para luego, empezar a subir, si por el otro lado, rompemos aquí, hacia abajo, es muy probable, que vayamos a llegar, a esos puntos, que les digo, así que, este soporte, es muy importante, y actualmente, realmente, más luce, como que si va a romper, para abajo, pero, lo que tenemos que, esperar, es a tener confirmación, y no decir, realmente, nuestras opiniones, sino que actuar, según lo que nos está diciendo, así que cierro, con, el marshmallow, que significa esto, el marshmallow, es la parábola, en la cual, a unos niños, hace mucho tiempo, les hicieron un experimento, que llegó un científico, y les puso un marshmallow, para ver, si estos niños, aguantaban, la urgencia, de comerse el marshmallow, la promesa, era esta, papadito, te quedas aquí sentado, y si no te comes el marshmallow, te voy a traer otro, dentro de 15 minutos, pero si te lo comes, entonces, ya no vas a tener, el segundo marshmallow, resulta ser, que los niños, que aguantaron, sin hartarse, su marshmallow, fueron las personas, más exitosas, en la vida, porque pudieron contenerse, a sí mismos, y tener el dominio propio, a pesar de ser unos, simples niños, pero lograron aguantarse, y fueron las personas, más exitosas en la vida, este, es el momento, del marshmallow, señoras y señores, para ponerlo, en latinoamérica, le vamos a poner, de las enchiladas, no sé si en sus países, hacen enchiladas, por favor, comentenme, qué tipo de comida, hacen en su país, pero este es el momento, de la enchilada, nos están poniendo, una enchilada, enfrente, esta enchilada, es tu salario, el dinero de tu negocio, pero es el dinero, que puedes tener, en estos momentos, y en estos momentos, es donde tú, querido, video escucha, vas a decidir, si te vas a comer, la enchilada, en estos momentos, o si la vas a poder guardar, para vivir, comiendo enchiladas, por el resto, de tu vida, si puedes aguantarte, ahorita el momento, de comerte la enchilada, hoy, para poder, enchilarte, todo lo que quieras, en el futuro, eso va a ser el cambio, de aquí, a tu futuro, y creo que, es posible, que pasen varios años, ahorita, si seguimos, la agenda de bitcoin, entonces sería, para el 2025, que tengamos un nuevo bull run, no necesariamente, tiene que pasar así, tengamos la idea, de que van a ser, siete, ocho años, no importa, pero estos siguientes, tres, ocho años, van a ser decisivos, para el resto de tu vida, si puedes no comerte la enchilada, en estos momentos, y me, pues, por muy probable, que me digas, pero yo no tengo, ni enchilada, para mí, si estás vivo, papayito, si has logrado aguantar, los últimos años, es que si tienes enchilada, y posiblemente, si ganas mil, guarda cien, guarda cincuenta, pero guarda algo, para poder invertirlo, inviértelo en las criptos, que tú quieras, pero este es un gran momento, una oportunidad, que de aquí, cuando sea el 2025, vas a decir, si tan solo, hubiera visto ese video, hubiera hecho caso a ese video, que no sé, ni quién es el que aparecía ahí, pues, si le hubiera hecho caso, ahorita, mi vida sería distinta, y no estaría viviendo, debajo de este puente, ni estaría, pidiendo comida, que me regalen a mis vecinos, sino que tendría una vida, muy provechosa, pero no lo hice, así que, no es broma, es broma, por el contrario, por eso estoy haciendo este video, realmente, mi único interés, es, poder, aplicar lo que aprendí, lo que he aprendido, en estos años, porque este es el momento, que yo personalmente, he estado esperando, desde el 2019, que empecé en las criptos, este es el momento, que he estado esperando, ya empecé a invertir, estoy más abajo, de mi inversión, pero no lo estoy viendo, en el corto plazo, ni siquiera estoy viendo, mi portafolio, cuántas ganancias, he tenido, porque ahorita, es el momento, de hacer un huddle, una, de mantener tu posición, inteligentemente, por los próximos años, no para siempre, por favor, no hagan huddle, para siempre, solo manténgala, hasta el momento, en el que ya sea, el mejor momento, para tomar ganancias, así que, este es el momento, de guardar tus enchiladas, para poder, disfrutar las enchiladas, por el resto de tu vida, muchas gracias, por ver este video, si llegaron a este punto, por favor, dejen un comentario, que diga, yo soy, la mejor enchilada, ahí abajo, muchas gracias, por haber visto este video, nos miramos, en la próxima.